Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de cómo chingados y este vídeo es una actualización de cómo ganar esos 250 puntos de Microsoft Reward en la tarjeta perforada de Knockout City. Esto pues gracias a Irving Gustavo que nos ha dicho una forma más sencilla de conseguir un logro por si ustedes ya habían hecho un logro o habían jugado este juego y el logro que yo les mostré en el vídeo pasado de pasar en los entrenamientos y nos botaba el logro si ustedes ya tenían ese pues tenían que conseguir otro logro bueno aquí les voy a mostrar qué logro nos está recomendando Irving Gustavo que es mucho más fácil y mucho más rápido de conseguirlo no pues bueno vamos a irnos voy a seguir el mismo procedimiento porque estoy en en mi cuenta secundaria y pues bueno tenemos que hacerlo desde cero voy a hacerlo de la misma manera que lo hice en el vídeo pasado primero vamos a irnos de mostrar todo vamos a ir a activar la la tarjeta perforada aquí ya está activada la tarjeta vamos a entrar aunque no me da acceso a jugar a entrar vaya desde ahí tengo que buscar el juego y bueno el logro tenemos que tumbar al a un robot a un bot que está entrando a lo que es la sala a mano izquierda ese fue gracias a Irving Gustavo que nos dejó un comentario en el vídeo pasado y quise actualizarlo por si a alguien le sirve este este logro no si ya hicieron la tarjeta y si nos acompañan a ver el vídeo pues ayuda bastante al canal no entonces vamos a hacer este este logro y con eso vamos a conseguir esos 250 puntos de metros sobre gol otra cosa si ya ustedes hicieron esta tarjeta pero no habían hecho este logro pues igual y les sirve este logro para que pues bueno puedan puedan cobrar 50 puntos por lo de logra más gana más no aquí pues inicia el juego vamos a darle a iniciar bueno aquí ya nos deja manipular a nuestro personaje vamos a irnos hacia acá y vamos a tratar de tumbar a este con x vamos a tratar de sacarlo y se supone que ahí ya nos está botando el logro ahora nos están comentando también que si de hecho Irving Gustavo también nos comenta que si no les bote el logro hay que salir del juego completamente y pues bueno después salir el juego completamente entran hacen lo mismo y les debería de votar el logro y aquí está ya completada la tarea bastante fácil y bastante rápido con ese con ese logro que nos recomendó Irving Gustavo pues muchísimas gracias por eso por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta